Bueno, cuando te das cuenta que literalmente te has tirado 11 minutos hablando a la cámara Eh, prácticamente, pues bueno, grabando un vídeo, hablándole a la cámara Pues bueno, sin hacer absolutamente nada, sin servir prácticamente nada Esos 11 minutos que te has tirado hablando, pues, a una cámara, la verdad Para luego ver en el programa de edición que literalmente el micrófono no estaba detectando mi voz Perfecto, gracias OBS Studio, muchísimas gracias, amigos Gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? La segunda vez que les he dado vuestro Perfecto, me encanta, 11 minutos después, perfecto Venga, una grabación de 11 minutos, a la mierda, let's go, vamos allá Muy buenas, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal La verdad que estoy un poquito hasta la polla, no os voy a mentir Sinceramente he desperdiciado 11 minutos de mi vida Y no voy a ser puntual a la hora de publicar el vídeo Y eso me toca un poquito los cojones, no os voy a mentir Hoy, chavales, habéis tenido dos vídeos bastante, bastante interesantes No me pensaba que este gameplay lo iba a ser tener el último vídeo del canal La verdad, me pensaba que lo iba a ser tener, el segundo, lo que sea Pero la verdad que no lo tenía apuntado, sinceramente Tipo, han surgido más vídeos Y la verdad que este, pues se ha quedado para el final, ¿no? En este caso estamos en una partida en el mapa de frontera Donde jugamos con Echo De una forma bastante, bastante diferente A lo que suele jugar la gente con él A lo que está acostumbrado Acostumbrada, mejor dicho, la gente A la hora de ver a alguien jugar con Echo O a la hora de jugar con Echo, ¿no? Entonces, claro, yo a ver Yo sabéis cómo juego Yo soy una persona que juega muy agresivo Yo soy una persona que no se quiere quedar Campeando en un escudo Dando la información Con, bueno, con un operador detrás de un escudo Y dando información con un dron Que literalmente lo ven a distancia Porque literalmente, pues bueno Es un dron negro en una pared Que se ve a 50 metros de distancia Porque lo han nerfeado Para la gente que no lo sepa Hace poquito a Echo lo nerfearon Y ya no tiene la invisibilidad en su dron Entonces, claro, se ve bastante Quiero decir, se ve bastante a distancia Entonces, pues bueno Yo lo he jugado a mi manera Yo lo he jugado Desde el primer día que salió Y bueno, como bien he comentado en el otro vídeo Que no lo vais a ver Yo soy una persona que juega muy agresivo Con este personaje No me gusta quedarme detrás de un escudo Toda la ronda Y que mi única acción Que vaya a tener como defensor Utilizando el armamento tan guapo Que tiene Echo Porque sinceramente Me parece un puntazo Que la MP5 que tenga Tenga un silenciador Que no le quite daño La verdad que cuando Lo vi por primera vez Echo fue un personaje Para que os hagáis una idea Fue un personaje Que me lo compré Vamos Instantáneo Más que nada No por su habilidad O no por su armadura Lo que sea Me daba igual Solamente Al ver que tenía un arma Con silenciador Una MP5 Con unas Tan completa Una arma tan completa Y que Como digo Tenía un silenciador Que no le afectaba En nada Ni en el alcance Ni en la cadencia Ni en el daño Nada La verdad que me lo pide del tirón Y sinceramente Echo sigue estando Bastante roto En lo que es su armamento ¿No? Fue una partida de frontera Bastante Bastante rápida Y la verdad que Pues sinceramente Esta partida la jugué Esta mañana Yo que sé Me quería Me quería grabar un gameplay Jugando con Echo A mi manera ¿No? Porque como digo Echo es un operador Muy pasivo Echo Es un operador Con gran blindaje Es decir Pesa 500 kilos Como Docky Rook Entonces Pues es un operador Que está hecho Para dar información Con sus drones Bueno Para dar información Para LordGamer Para la gente que está fuera de punto Etcétera ¿Qué pasa? Yo no lo juego así Porque me da una pereza Que te cagas Sinceramente Yo coloco los drones De una manera Bastante Bastante agresiva Para Pues bueno En el momento Lo utilizo como Ela No sé si os habéis visto Últimamente Los vídeos que estoy subiendo Con Ela Pero lo utilizo Exactamente igual Que con los polos de Ela En cuanto yo cojo el drone Le disparo a ese pavo Está cerca Le disparo Con el drone de Echo Y se queda como aturdido Literalmente le asomo Con Priefer Y lo mato Muy fácilmente Porque encima La MP5 es un arma Muy pero que muy buena En este juego Y que como digo Me pareció un puntazo Que le pusiese en silenciador Porque encima Era de los únicos personajes Que lo tenía Y vamos Una locura La verdad que la MP5 Es una locura de arma Sinceramente Así que Así que bueno Eso por cierto Hoy habéis tenido Dos vídeos muy interesantes En el canal Os lo recomiendo Que le echéis un vistazo Y que bueno Dejéis un like En este vídeo Una suscripción Que por cierto Creo que los dos vídeos Que he subido hoy No lo he mencionado La verdad que Lo doy por hecho Porque como digo Es una cosa gratis Y la verdad que Yo creo que Lógicamente No hace A ver No hace falta decirlo En X momentos Porque sobre todo Como es una cosa gratuita Y lo hace Quien de verdad Quiere apoyar Al creador de contenido Al youtuber streamer Pues realmente Yo creo que no hace Ni falta decirlo Si a ti te gusta Mi contenido Si a ti te gusta Mi manera de comentarlo Lo que sea Pues lógicamente Yo que sé Es free ¿Sabes lo que te quiero decir? Es gratis Dejar un like Es gratis Suscribirte al canal Y es gratis Activa la campanita Para que te sigan llegando Las notificaciones De cuando suba vídeo Ese creador de contenido ¿No? Lógicamente No te voy a obligar A que te suscribas Si no te gusta Mi manera de comentar O mi forma de ser O mis vídeos Que subo de los 6 ¿Entendéis? Entonces claro Yo solamente voy a decir Una cosa Si te gusta mi contenido Si te gusta mi manera De comentar O simplemente mi forma de ser Te recomiendo Que te suscribas al canal Que le dejes un like A este vídeo Y que active la campanita Para que te sigan llegando Bueno La gran mayoría De notificaciones De los vídeos que vaya subiendo Al canal ¿No? Como digo Una partida bastante Bastante Bueno Una partida bastante Bastante rápida En el mapa de frontera Y como digo Pues bueno Estaba jugando con Eko a mi manera ¿No? Por eso De ahí el título del vídeo Habréis visto A muy poquita gente Jugar a Eko De esta manera Porque siempre Pues lo habéis conocido Un operador de punto De estar literalmente Detrás del escudo Y no hacer prácticamente nada Salvo en los últimos 15-20 segundos Sacar ahí el arma Y matar Al último atacante Que queda Y que tiene que entrar Rápido al punto Para matar a los defensores O para plantar Entonces claro A mi esa forma de jugar No soy un frager Pero esa forma de jugar A mi me auguro Entonces Pues la verdad Que me apetecía jugar Un poquito con Eko A mi manera de jugar A mi forma de ser Y la verdad Que ha quedado Una partida bastante Bastante guapa Por cierto Como bien habéis visto La primera ruta Pues bueno Esa es mi forma Quiero decir Me lo paso muy bien Jugando con este personaje La verdad que el armamento Que tiene es muy bueno El armamento que tiene Es la hostia Me lo paso muy bien Tanto con la MP5 Con la Bering Que con la Bering Eh Sé que es cierto que Entiendo El nerfeo que le hicieron A este personaje Se lo hicieron ya Hace unas semanas Incluso meses Y entiendo que se lo hayan hecho Porque Eko realmente Eh Cuando salió Fue un personaje Como es a día de hoy Clash Como es a día de hoy Melusi Como puede ser Realmente a día de hoy Eila Son operadores saquerosos Son operadores Que te da asco Jugar contra ellos Realmente ¿No? Entonces claro Eko cuando salió sobre todo Era un operador Que se baneaba bastante Era un operador Que se baneaba bastante Porque te frustraba Jugar contra él Te frustraba Jugar contra una persona Que realmente Utilizase bien a Eko Porque como digo Aparte con la invisibilidad Del dron Es que realmente A ver Podías ver el dron El dron ¿Sabes? El dron Lo podías ver bien Pero No se ve como ahora Ahora es que literalmente La invisibilidad Como la ha perdido Se ve bastante El dron Si lo comparas Con el color del techo ¿Entiendes? Entonces la verdad que Se distingue bastante bien Sin embargo antes Con el invisible Si que es cierto Que se distinguía igualmente Se podía ver un poquito ahí Pero si que es cierto Que te tenías que fijar Realmente En lo que era En lo que era el dron ¿No? Y en el techo ¿No? Lo tenías que dronear Tenías que mirar el techo Para ver que había Un dron ahí ¿No? Ahora realmente Pasas por encima Y lo ves Directamente ¿No? Por el tema del color Y demás Que es un color muy oscuro Como digo Y la verdad que se distingue Bastante bien Con el tema De todos los mapas En general ¿No? Entonces claro De ahí Ha perdido bastante Lógicamente el personaje Se ha utilizado Muchísimo menos De lo que se utilizaba Bastante De hecho ya Ni se banea ¿Entendéis? Pero es normal Yo la verdad que Me esperaba un nerfeo A este personaje Tiene un armamento muy bueno No es un operador Que literalmente Se ha estado baneando Bastante No ha sido un instaban La verdad Pero si que es cierto Que se ha estado baneando Bastante Porque no ha gustado Jugar contra él En ataque ¿No? Y la verdad que Como digo Yo me esperaba Me esperaba un nerfeo Tarde o temprano Me esperaba un nerfeo Que al final Es lo que Bueno Ha acabado Ha acabado siendo ¿No? Si que es cierto Que también me espero En un futuro Que le hagan un buceo Le quitaron el escudo desplegable Y a día de hoy Se lo dejaron ¿Vale? Al final se lo devolvieron Lo han dejado con granas De impacto y escudo desplegable Si mal no me equivoco Y bueno Como digo Pues eso Me esperaba un nerfeo Y a lo mejor En unos meses Pues perfectamente Me puedo esperar Que le hagan un buff No al armamento Sino a la habilidad La verdad que el armamento Nunca de hecho He visto una queja sobre él Sinceramente como digo Son armas muy bien Hechas Por así decirlo Tanto la MP5 Como la Bering La verdad Tiene sus pros Y sus contras todas Y la verdad que están Muy pero que muy bien Y sobre todo esto En ataque En esta primera ronda Vais a ver una ronda Donde bueno Vais a ver a un equipo atacante Super malo Atacando una zona Que en este caso Es la zona de CCTV Aquí somos malísimos De la mente Ya sabes como soy yo Y cuando hacemos una enteada Pues lo digo Y aquí Hacemos una enteada Bastante bastante grande Y somos malísimos Esto distingue A gente buena Y a gente mala a jugar Y aquí éramos muy malos Los de mi equipo y yo Me incluyo Más que nada Porque vamos puseando Uno a uno A este A este personaje ¿No? De CCTV Entonces claro Cuando vas puseando Uno a uno A una persona Que literalmente Está en CCTV Va a ir matando Poco a poco Va a ir matando Poco a poco Porque tiene ya El ángulo cerrado Y te ha cogido El ángulo Mucho antes De lo que tú Se lo vas a coger A él ¿No? No es lo mismo Que vaya una persona A que le vayan dos Por diferentes sitios ¿Entendéis? Entonces es lo que pasa En esta ronda Vamos uno a uno Y una persona En CCTV Nos jode A cuatro personas De atacantes ¿No? Pero también te digo una cosa En la siguiente ronda Que vais a ver a continuación Los del otro equipo Son malísimos Quiero decir Son muy malos ¿Entendéis? Porque yo me pensaba Aquí estáis viendo Que están defendiendo La zona de aduanas ¿Vale? Yo por un momento Me pensaba que estaban En la zona de taller Más que nada Porque yo había dejado Un drone en CCTV Y estaba viendo Que la trampilla De CCTV Estaba cerrada Eh, tipo Estaba abierta No la habían chapado Ni nada Digo ¿Cómo pueden estar En aduanas? Y que literalmente Hayan vendido CCTV Pero es que No han ni cerrado Ni la trampilla Es que no se han preocupado En abrir Ni cerrar ninguna trampilla Entonces claro Esto lógicamente Les ha hecho perder la ronda Y como digo Pues es que han pecado Quiero decir Joder Por lo menos Deja la cerrada ¿Entiendes? Que tengan que abrir Ellos y la trampilla Y es lo que no ha pasado Quiero decir Yo me he ido con mi martillo Me he ido para la zona de arriba Y digo Pues mira Me voy para la zona de arriba Limpio bombas Y entro fácilmente ¿No? Aunque también te digo una cosa Los de mi equipo Es lo que he comentado En el otro vídeo Los de mi equipo Eran muy XD Quiero decir Eran los típicos jugadores Que tardan medio año En pushear Eran los típicos jugadores Con miedo Y la verdad que como digo Era Vamos Aquí me Me estresé un poquito Porque digo Tío No sé que estáis haciendo Aquí estaba tirando la crana Para limpiar más que nada La bomba Sitios típicos Sitios Donde podrían estar En este caso En esta bomba pequeña Y digo Vale No veo nada Me voy a tirar por el balcón Me voy a tirar Por la zona Por la zona esta del balcón Y voy a entrar por la bomba No tenía de fusel Pero bueno Igualmente entro por la bomba Y si hay una persona Por la otra bomba Pues me da cargo No tenía ningún tipo de información Eso sí Entonces claro Por eso Vais a ver que en este caso Pues me matan ¿No? Más que nada Porque no sabía donde estaban Pero en este caso Pues bueno Esta gente ya estaba Entró la otra bomba La verdad que No me hubiese imaginado En aquel momento Que los tres del otro equipo Los tres defensores Literalmente estuviesen fuera de punto Que es lo que acaba pasando Así que nada Pues eso Una ronda bastante rápida Una ronda que han perdido Los defensores Por no chapar Ni siquiera las trampillas Que han abierto En la zona de Bueno Que había en la zona de CCTV Así que nada Aquí podéis ver Que la Ivana Literalmente no se entera de nada Y la chica Perdón No sé qué hacía La verdad Pero aquí solamente era aguantar Era aguantar Era pues calma Y ya está ¿No? Que lo hace muy bien el Fabric ¿No? Y la verdad que como digo Una partida bastante Bastante guapa En el mapa de frontera Espero que os haya gustado Espero que os haya molado esta partida Sabéis que bueno Un like Una suscripción Se agradece muchísimo Tenéis dos vídeos Aparte de este En el canal Muy interesantes Donde comparamos En este caso Los tres mejores fusiles Donde os enseño Los tres mejores fusiles De héroe 6 para mí Que hay en el juego Y también pues hablamos De los nuevos De los nuevos Alpha Pack Que han salido Por parte del Chichi Invitational Que los tenéis Ya en Twitch Disponible Y lo podéis conseguir Por el enlace Que he dejado En ese vídeo Así que Echarle un vistazo Lo recomiendo bastante Espero que os haya molado Un like Una suscripción Se agradece Y nos vemos En el próximo vídeo Nos vemos mañana gente Un placer Adiós Chao